Primero, segundo y tercero, secundaria, educación física, laboratorio de habilidades y destrezas motrices, lanzamiento balón mano. Bienvenidas y bienvenidos alumnos de primero, segundo y tercer grado de secundaria. Es un placer saludarles en todo el país y poder colaborar en esta sesión con ustedes, donde podemos seguir descubriendo las habilidades y destrezas que tienen por medio de diferentes actividades motrices. Yo soy Leslie Mendíbil y hoy nos acompañan los profesores Yasmín López y Juan Carlos Arriola. Bienvenidos maestros. Gracias. Es un gusto poder colaborar con ustedes en esta sesión de educación física, donde podemos enfrentarnos a diferentes retos que nos ayudan a explorar el movimiento para reconocer el potencial que tienen las alumnas y alumnos de todo el país a través de la diversidad de retos motores. ¿Para qué hacemos estas actividades maestros? El propósito es descubrir, fortalecer y valorar sus habilidades y destrezas motrices al participar en juegos y actividades de iniciación deportiva. Vamos a comenzar revisando los materiales que las alumnas y los alumnos van a necesitar. Los materiales que vamos a necesitar para las actividades de esta sesión son dos pares de tenis, dos pares de calcetines, una calceta larga y un colador de cocina. Y si los alumnos no cuentan con estos materiales en casa, por ejemplo, yo solamente tengo unos tenis, pero le pido a mi prima que también vive en mi casa los suyos y ya con eso, ¿no? Claro. Los materiales que usaremos en esta sesión son muy sencillos de encontrar en casa, ya que todos contamos con calcetines, tenis, colador de cocina y si no cuentas con una calceta larga, puedes usar un cinturón o incluso una agujeta. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Las alumnas y los alumnos deben contar con un espacio libre de obstáculos y objetos que les permita moverse libremente. También es importante hacer uso de ropa y calzado adecuados. Ropa cómoda. Sin olvidar que el agua es importante para hidratarse antes, durante y después de las actividades físicas. Vamos a ver la cápsula informativa ¿Sabías qué? ¿Cuál es la importancia de la educación física en la secundaria? La educación física durante la adolescencia contribuye a la mejora del aparato cardiorrespiratorio, al fortalecimiento óseo, a la maduración del sistema nervioso, a la salud emocional, previniendo con esto la depresión y la ansiedad, así como enfermedades en la etapa adulta, como son la osteoporosis, la obesidad, cardiovasculares. El adolescente refuerza una imagen positiva de sí mismo, al participar en situaciones motrices e interactuar con los demás, aprende a proponer y seleccionar actividades de aprovechamiento de tiempo libre que sean benéficas y contribuyan a formar un estilo de vida saludable. Y con esto se previene el consumo de drogas. A través de juegos, actividades de iniciación deportiva y del deporte educativo, se promueven actitudes asertivas y valores que permiten resolver los conflictos de manera pacífica mediante la toma de acuerdos. ¿Qué implica el desarrollo de habilidades y destrezas en adolescentes? El profesor debe de conocer las características de sus alumnos y elegir las estrategias adecuadas para diseñar un plan de trabajo, además que se debe de hacer partícipe a los alumnos de sus procesos de aprendizaje, así como diferenciar habilidades y destrezas que son para la vida y las que son específicas para una actividad. Cualquier proceso de aprendizaje conlleva una motivación intrínseca del estudiante, por lo tanto, él debe de conocer la intención de para qué va a desarrollar sus habilidades y destrezas, sus recursos y cuáles son sus necesidades personales. Cuando se habla de habilidades y destrezas, se tiene que empezar por reconocer que todos somos diferentes y un reto para el profesor de educación física es enseñar al alumno a distinguir sus posibilidades y límites motrices para que aproveche su potencial, para participar en diversas situaciones. Y en la etapa de educación secundaria, logre planificar actividades físicas, expresivas y deportivas que le permitan conocerse mejor y cuidar su salud. ¿Cómo podemos favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas en adolescentes? Esto es a través de diseñar situaciones de aprendizaje donde se incluyan actividades que permitan identificar los cambios y efectos de la actividad física en el organismo y actividades que permitan favorecer el desarrollo de las habilidades motrices, como son los circuitos de acción motrices, torneos, juegos tradicionales y autóctonos, juegos paradójicos, juegos de persecución, deportes alternativos, el deporte educativo, entre otras. Además, se deben brindar espacios de diálogo, reflexión e intercambio que favorezcan los procesos metacognitivos. Vamos a comenzar con la parte del calentamiento. Es importante realizarlo debido a que permite preparar todo nuestro cuerpo para ejecutar actividad física sin lastimarlo. El calentamiento o adecuación morfofuncional se ha realizado de diversas formas. Todas nos han ayudado y ahora podemos reconocer que no hay una sola manera de hacerlo, pero que sí es importante realizarlo para lograr activar todos nuestros sistemas corporales. ¡Comenzamos! Los movimientos que vamos a realizar los vamos a ayudar de una calceta larga. Entonces, van a colocar la calceta de esta manera. Vamos a extenderla. Vamos a extender nuestra calceta y la vamos a colocar alrededor de nuestra cabeza. Y vamos a dejar el peso de la cabeza. Y vamos a hacer movimientos suaves a un lado y al otro. Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Vamos a colocar la calceta con brazos extendidos por arriba de la cabeza. Y ahí vamos a jalar ocho tiempos. Lo mismo, yo les voy contando y ustedes lo van realizando. Comenzamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Vamos a doblar el calcetín por la mitad. Y lo mismo, brazos extendidos hacia arriba y volvemos a jalar. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ahora vamos a colocar el calcetín en la palma de la mano. Extendemos nuestro brazo y vamos a jalar ocho tiempos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Ahora que el dorso de la mano esté por enfrente y lo mismo. Jalamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de lado y lo mismo. Comenzamos con la palma de la mano. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos al dorso de la mano y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Comienzo a sentir el calor en mis hombros y en mis brazos. ¿Cómo te sientes, Lesbio? Igual. Excelente. Eso quiere decir que nuestro calentamiento está funcionando. Ahora vamos a colocar lo mismo, brazos extendidos. Y vamos a dejar que la calceta nos lleve abajo, arriba. Y cuento ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Ahora vamos a pisar nuestra calceta. Vamos a elevar los talones. Los metatarsos se quedan pisando bien la calceta para que no se muevan. Y nuestros brazos acompañan el movimiento y hacemos flexión y extensión. Comenzamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es como si estuvieramos bailando, ¿verdad, Yasmin? Exacto. Es como si estuvieras bailando. Entonces, ¿cómo se van sintiendo? Muy bien. Ya un poquito aumentando la temperatura. Yo sí siento el estiramiento, la verdad. Perfecto. Esa es la idea, que todos vayamos calentando para preparar nuestro cuerpo. Bien. Ahora vamos a realizar unos ejercicios que nos ayudarán a aumentar la frecuencia cardíaca. Lo que significa que nuestro cuerpo va a tener un incremento de temperatura y estaremos más que listos para la parte central. Vamos con todo, profesora. Vamos. Vamos. Vamos a colocar la calceta extendida aproximadamente a la altura de la cintura. Y vamos a realizar nuestras elevaciones de rodillas, pero con salto. Comenzamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Cambio. Brazos extendidos y vamos a abrir, cerrar. Comenzamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. No te rindas, tú puedes. Muy bien. Nada de rendirse, maestro. Muy bien. Lo están haciendo bien. Nos falta menos ejercicios. Ahora vamos a realizar salto con una pierna. Van a colocar la calceta alrededor del tobillo y vamos a hacer cuatro saltos con una y cuatro con la otra. Comenzamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Con la otra pierna. Y uno, dos, tres, cuatro. Se repite nuevamente. Ya comencé a sentir el aumento de mi temperatura corporal. Esa es la idea. Vamos. Y uno, dos, tres, cuatro. El otro pie. Y uno, dos, tres, cuatro. Excelente, Leslie. Es momento de realizar nuestras respiraciones para ayudar a nuestro cuerpo a mantener esa demanda de oxígeno que requirieron estos ejercicios. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. Me gusta controlar mi respiración porque siento como mi corazón comienza a latir más lento. Y mi cuerpo se tranquiliza. Excelente. Esa es la idea para que podamos continuar con la sesión. Ahora sí, van a tomar un calcetín. Vamos a dejar nuestra calceta larga. Y van a tomar un calcetín. Vamos a comenzar a hacer lanzamientos solo con una mano. Atrapas con la misma mano, pero es importante que lo hagan a velocidad. Ya no nos vamos a perder tiempo en estar viendo si es con una velocidad. Necesitamos ya hacerlo más veloz porque ya llevamos todo un proceso en nuestras clases. Maestra, ¿puedo hacerlo Juan Carlos para verlo? Claro. Juan Carlos, ¿lo marcas por favor? Claro, sí. Muy bien. A mi señal cinco. Y cuando diga cambio es con la otra mano y es velocidad. Comenzamos con un lado. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio la otra mano. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora vas a lanzar con una mano y atrapas con la otra. Y rápidamente regresas tu calcetín a la mano para que puedas hacer tus cambios. Parece sencillo. Cuando diga cambio ahora es el brazo contrario. ¿Alguna duda? Ninguna. Excelente. Comenzamos a mi señal y un, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora se van a colocar en la diagonal. Solamente con un par de calcetas van a realizar los lanzamientos. Entonces, vas a lanzar con mano derecha y él tiene que atrapar con mano izquierda. Lo mismo, lo mismo con tu compañera. ¿Puedes acercarte un poco más, Juan Carlos? Gracias. Entonces, lanzas con la mano que lanzas es con la misma que recibes tu calcetín. Comenzamos a mi señal y uno, dos, más rápido, tres, cuatro, cinco. Cambio con la otra mano. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, no importa, no importa. Si se cae, levantas tu calcetín. Cinco. Muy bien. Ahora vamos a aumentar nuestro grado de dificultad. A nuestros lanzamientos vamos a aumentarle tres. Antes de los tres pasos vamos a aumentarle la posición. Es importante que tengas muy en cuenta que el pie que va adelante es el contrario de nuestro brazo que lanza. Entonces, pie contrario va adelante. Nuestro lanzamiento tiene que salir por atrás de la cabeza. Tu codo, Leslie, tiene que estar arriba a la altura de tu hombro porque eso te va a permitir hacer un lanzamiento con mayor precisión. Y tu brazo contrario está extendido al frente porque acompaña tu movimiento. Todavía no hacemos el lanzamiento. Solamente hacemos la finta. ¿Alguna duda, Juan Carlos? Ninguna. Perfecto. Entonces, hacemos nuestra finta. Y uno, dos, tres, cuatro. Último, cinco. Muy bien. Ya que hicimos con un lado, vamos a hacerlo con el lado contrario. ¿Por qué es importante realizarlo con el lado contrario? Ya que esto nos permite trabajar nuestra lateralidad. Por eso es importante. A pesar de que somos más hábiles de un lado que de otro, sí es importante trabajar nuestra cuestión de la lateralidad. Comenzamos, pie contrario adelante y cinta. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. ¿Cómo se van sintiendo? Ya como que mi cuerpo está más caliente, ya tiene como una temperatura más elevada y empecé ya a sudar un poco. Y sí siento el estirón aquí en la espalda y brazos. Exacto, porque nuestros brazos están trabajando con este movimiento. Ahora sí se van a colocar de frente, solamente con un par de calcetines van a realizar los lanzamientos. Entonces, con esta conciencia de nuestra postura, de nuestro pie adelante, el otro atrás. Y de que nuestro lanzamiento sale por atrás de la cabeza para poder hacer el lanzamiento de manera más precisa. Entonces, a mi señal, hacemos cinco lanzamientos. Comenzamos. Y uno. Vamos, vamos. Dos. Velocidad. Más veloz, más veloz. Tres. Perfecto. Cuatro. Muy bien. Último. Y cinco. Muy bien. Ahora, ¿qué variante le pueden agregar? Podemos colocar un pie hacia adelante y cuando vayamos a lanzarlo, levantamos para lanzar la calceta. ¿Qué te parece, Leslie? Muy bien. Pues, adelante. Lo mismo, a mi señal y yo llevo la cuenta. Vamos a hacer cinco Leslie, cinco Juan Carlos. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Empezamos y... Vamos, vamos, vamos. Ahí es. Uno. Vamos por el segundo. Dos. Muy bien. Tres. Muy bien. Cuatro. Y cinco. Ahora, ¿qué les parece si colocamos una calceta larga? Les paso una calceta. ¿Podemos trabajar el otro lado, maestra? Ah, ¿también podemos trabajar el otro lado? Claro. Entonces, antes de la calceta, trabajemos el lado contrario. ¿Están listos? Comenzamos y... Vamos por el uno, el uno. Recuerda levantar tu pierna. Exacto. Uno. Vamos por el segundo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora sí, les entrego una calceta larga. La van a colocar en el piso. Muy bien. Fíjense bien lo que van a hacer. Van a hacer el lanzamiento igual con el pie contrario adelante. Pero cuando realizas el lanzamiento, tu pierna del mismo lado pasa adelante del calcete. ¿Lanzamos o nos la quedamos en fin? No, la lanzas. Ya la tienes que lanzar. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, Leslie? Ninguna. ¿Alguna duda, Juan Carlos? Ninguna. Excelente. Comenzamos a mi señal. Y... Uno. Exacto, Leslie. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Muy bien. Y cinco. Excelente. ¿Qué otra propuesta le pueden poner? Podemos hacerlo más ágil colocando un pie hacia adelante, lo sigue el otro y después regresamos. Y al momento que vamos por la segunda vez, lo lanzamos. ¿Qué les parece? ¿Me parece bien? Muy bien. Excelente. El punto aquí va a ser hacerlo más rápido. Exacto. Vamos a meterle más velocidad. Tenemos que hacerlo más veloz, más veloz, sin que el calcetín caiga al piso. ¿Quedó claro? Muy bien. Perfecto. Comenzamos. Y... Adelante, adelante, atrás, atrás. Lanzo. Muy bien. Sí, Leslie. Y ahí lanzas. Muy bien. Sí, Juan Carlos. Muy bien. Excelente. Sí, Leslie. Y lanzas. Exacto, Leslie. Con el lado contrario. Muy bien. Último. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, Leslie. Excelente. ¿Cómo sintieron esta actividad? Pues yo me agité bastante. Exacto. ¿Qué más, Juan Carlos? Sí, la frecuencia cardíaca se me aumentó al mil. Así es. Porque esta actividad requiere mayor movimiento, pero también mayor velocidad. Muy bien. Vamos a levantar los calcetines del piso. ¿Pero qué te parece si aumentamos la dificultad? Claro que sí. Adelante. Muy bien. Vamos a aumentar unos pasos. Sí. Y al terminar los pasos lo lanzamos. Vamos a dar tres pasos. Y al momento de dar esos tres pasos, lanzamos el calcetín. Me parece bien. ¿Lo puedes marcar una vez para que podamos verlo, por favor, Juan Carlos? Claro que sí. Así es uno, dos, y lanzo en el tercero. Ok. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y más rápido. Muy bien. Última vez. Excelente. Muy bien. Ahora sí vamos a levantar nuestros calcetines y efectivamente les llevamos con esos tres pasos que Juan Carlos nos acaba de proponer. Muy bien. Cuando tú vas a lanzar tu calcetín, tenemos que dar tres pasos. El pie que primero da el paso es el contrario, como ya lo hemos venido trabajando. Entonces, este da el primer paso y lo hacemos para que lo podamos ver de una manera más lenta. Hacemos uno, dos, tres, y ahí lanzas. Nos regresamos. Rápido, 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 rápido. Y nuevamente. Uno, dos, tres, lanzas. Regresas nuevamente. Lo marcamos. Y uno, dos, tres, lanzas. Última vez. Regresamos. Y uno, dos, tres, lanzas. Parece difícil, pero sí lo puedo hacer. Exacto. Ahora vamos a hacerlo con el lado contrario. Recuerden que estamos trabajando nuestra lateralidad. Entonces, el pie contrario da el primer paso. Comenzamos. Y uno, dos, tres, lanzo. Regresamos a nuestro lugar nuevamente. Y uno, dos, tres, lanzo. Regresamos a nuestro lugar. Última vez. Uno, dos, tres, lanzo. Perfecto. Ahora lo van a hacer en pareja. Van a dar sus tres pasos y lanzan la calceta. Si en casa tu espacio es muy reducido, no te preocupes. Nos tenemos que adaptar a nuestro espacio. Pero si en casa está amplio, te puedes separar más. Pero también si en casa no tienes un familiar que te apoye para realizar la actividad, lo puedes hacer hacia una pared. Entonces, te pones frente a la pared, das tus tres pasos y lanzas. ¿Vale? Muy bien. Comenzamos. Tres pasos, lanzas. Y un, dos, tres, lanzas. Un, dos, tres, lanzas. Un, dos, tres, lanzas. Un, dos, tres, lanzas. Más rápido. Un, dos, tres, lanzas. Un, dos, tres, lanzas. Un, dos, tres, lanzas. Un, dos, tres, lanzas. Última. Uno, dos, tres, lanzas. Y un, dos, tres, lanzas. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece? Que les voy a pasar unos pares de tenis. Los van a colocar al frente. Más atrás, más atrás, porque recuerden que nuestro espacio es más pequeño. ¿Qué tan separados muestras? La separación no importa. Ahí está bien a esa distancia. Muy bien. Muy bien. Si van a hacer lo más atrás que puedan, van a dar sus tres pasos, van a lanzar y van a tratar de atinarle al tenis. Izquierdo, derecho, derecho, izquierdo. ¿Sale? Entonces, recuerden, es atinarle al tenis. Lo hacemos cinco veces. Comenzamos. ¿Están listos? Que no se te olviden tus tres pasos. Tu lanzamiento sale por atrás de la cabeza. Tu codo a la altura del hombro. Comenzamos. Y un, dos, tres, lanzas. Ven corriendo por tu calcetín. Regresas a tu lugar. Otra vez. Un, dos, tres, lanzas. Muy bien. Regresas por el calcetín. Uno, dos, tres, lanzas. Última vez. Uno, dos, tres, lanzas. ¿Qué les parece? Que ahora lo hacemos por tiempo. Yo te pongo el tiempo y vamos a ver cuánto haces en 30 segundos. Muy bien. Recuerda que tus pasos, tus tres pasos, tu lanzamiento sale por atrás de la cabeza. Comenzamos. Y. Vamos, Juan Carlos. Van uno, uno. Dos, dos. Tres, tres. Cuatro, tres. Cinco, cuatro. Seis, cinco. Siete, seis. Ocho, siete. Y alto. Y alto. Muy bien. Juan Carlos ganó, Leslie. Muy bien, Leslie. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña respiración. Inhalo. Exhalo. Una vez más, inhalo. Exhalo. Una vez más, inhalo. Y exhalo. Muy bien. Ahora van a trabajar solamente con un calcetín. ¿Cuál prefieren? Este. ¿Qué es más grande? Leslie. Van a colocar los tenis a los lados. Se van a colocar ustedes de frente. Exacto, Leslie. Y van a colocar los tenis a los lados. Antes de hacer nuestros tres pasos, solamente vamos a realizar el movimiento. Entonces, lanzas tu calcetín. Tocas ya sea izquierdo, derecho o derecho-izquierdo. Depende de tu lado más hábil. Y lanzas tu calcetín. Ahora, tu compañero tiene que atraparlo. Inmediatamente te colocas en tu lugar porque ella va a realizar lo mismo. ¿Quedó claro? Muy bien. Comenzamos. Y lanza. Toca tenis. Uno. Uno. Y lanza. Exacto. Ahí, Juan Carlos, no tocó. Sale. Sigue, 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 sigue. Acuérdate que es velocidad. Vamos con velocidad. Exacto. Muy bien. Exacto, Leslie. Muy bien. Sí, Leslie. Muy bien. Toca, toca. Es velocidad de reacción. Tienes que estar muy atento a los toques de los tenis y al lanzamiento a tu pareja. Muy bien. Último. Alto. Ahora sí, vamos a aumentar los tres pasos. Entonces, van a ser los tres pasos. Uno, dos, tres. Lanzas tu calcetín, tocas un tenis, tocas el otro y recibes el calcetín que es lanzado por tu compañero. ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Entonces, ¿están listos? Tres pasos. Lanzas, tocas, tocas y el recibe. ¿Vale? Comenzamos. Y. Un, dos, tres. Lanzas, tocas tus tenis. Un, dos, tres. Lanzas, tocas, tocas. Muy bien. Muy bien. Toca tus tenis, toca tus tenis y ya está en lanzamiento. Así que es velocidad también de reacción. Respiración. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. Último. Y alto. ¿Cómo se sienten? Muy cansadas. Vamos a realizar tres respiraciones. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Bien. Vamos a realizar nuestros lanzamientos, pero vamos a aumentar un colador. Van a colocar los tenis ahora de este lado porque se van a colocar de frente. Entonces, colocas tus tenis a los lados. Les entrego un colador. Lo van a poner al frente de tal manera que se quede una formación de triángulo. Acércalo un poco más. Juan Carlos, acerca más tu colador. Muy bien. Entonces, lo mismo. Vamos a realizar los tres pasos. Haces un, dos, tres, lanzas al colador, tocas un tenis, tocas el otro, vas corriendo por tu calceta y regresas a tu lugar. Muy bien. Lo vamos a hacer cinco veces. ¿Están listos? Sí. Comenzamos. Y un, dos, tres, lanza. Te faltó tocar tus tenis. Muy bien, Leslie. Y vas por tus calcetas. Otra vez. Un, dos, tres, lanzas. Tocas tus tenis. Perfecto. Un, dos, tres, lanzas. Te faltó tocar tus tenis, Juan Carlos. Muy bien. Muy bien, Leslie. Sí, excelente. Última. Un, dos, tres, lanzas y tocas tus tenis, vas por tus calcetas. Bien. Ahora lo vamos a realizar con tiempo. Vamos a tener 30 segundos para ver cuántas anotaciones hace Leslie y cuántas anotaciones hace Juan Carlos. Muy bien. ¿Están listos? Excelente, Yasmín. La actividad ha sido muy intensa y divertida. Vamos a ver cuánto hacemos. Vamos a ver. Comenzamos. Y un, dos, tres, lanza. Ya estamos por tiempo, Juan Carlos. Ya estamos por tiempos. Un, dos, tres, van dos, uno. Dos, uno. Tres, dos. Vamos, vamos. Vamos. Tres, tres. Tres, cuatro, cuatro. Cuatro, cinco, cinco. Muy bien, muy bien, Leslie. Sí, Juan Carlos. Seis, seis. Siete, siete. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Y tiempo. Muy bien. Bien, ¿qué les pareció la actividad? La actividad está muy interesante, muy divertida, pero sí me agité bastante. Claro, Leslie. Estoy muerta. Pero, ¿qué creen? Que quedaron empate nueve, nueve. Muy bien a los dos. Muy bien a los dos. Excelente. Para finalizar la sesión, nos enfocaremos en la respiración. Vamos a inhalar y exhalar. Ahora, algo importante cuando hacemos nuestras respiraciones es que cuando nosotros elevamos nuestros brazos a la altura de los hombros, nuestras costillas se expanden. Entonces, eso nos permite que tenga mayor entrada de oxígeno y por lo tanto nos recuperamos más rápido. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Me agrada mucho cuando respiramos. Una vez más. Porque siento como mi corazón empieza a bajar su frecuencia cardíaca. Exacto. Para eso nos ayudan las respiraciones, para que nuestra frecuencia cardíaca se regularice. Nuestro corazón deja de latir muy rápido y entonces... Nos tranquilizamos. Nos tranquilizamos. Muy bien. Cuando realizamos las combinaciones me sentí bien al ver que podía realizar todos los movimientos. Fue emocionante. Ahora vamos a ver la siguiente cápsula. Entérate. Una de las tareas principales de la educación física es crear el placer por el ejercicio y desarrollar ese hábito para toda la vida. Ahora, para terminar, vamos a tomar nuestro calcetín largo. Vamos a realizar nuestra relajación a través de unos estiramientos. Vamos a colocar primero el calcetín alrededor de la cabeza y vamos a jalar hacia atrás. Inhalamos y en la exhalación jalamos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Ahora por atrás de la cabeza y lo mismo. Inhalamos y en la exhalación jalamos hacia abajo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Ahora vamos a un lado y vamos a jalar lo mismo. Comenzamos. Inhalamos y exhalamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Vamos al otro lado. Inhalamos, exhalamos y jalamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Tomamos el calcetín, lo extendemos por arriba de la cabeza y vamos a flexionar hacia un lado. Inhalamos, exhalamos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho al otro lado y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Hacia atrás y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho al frente y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Ahora vamos a colocar el calcetín en el piso. Vamos a pisar nuestro calcetín sin flexionar rodillas. Vamos a jalar para que nuestros músculos se alarguen. Empezamos y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Dejamos una pierna extendida al frente. Colocamos nuestro calcetín y la otra se flexiona. Y lo mismo jalamos con el calcetín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos el otro lado. Comenzamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Muy bien. ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí bien desde el calentamiento. Como que me hacía falta moverme. Además, la relajación nos permitió recuperarnos después de realizar actividades que exigieron mayor esfuerzo. Excelente. ¿Qué se pueden llevar de esta sesión para aplicarlo con su familia? Que podemos realizar actividad física en un espacio que tengamos en casa. Adecuando las actividades, siendo creativos para sustituir el material que tengamos. E invitando a los familiares para que participen en la actividad. Nos dio mucho gusto poder estar con ustedes en esta sesión de educación física. Recuerden la importancia de hidratarse, tener un descanso adecuado y, por supuesto, de realizar actividad física en compañía de su familia. Nos encontramos en el final de nuestra sesión, pero antes de despedirnos, les pedimos prepararnos para la próxima. ¿Qué materiales deben tener todas y todos los alumnos y alumnas de secundaria para que disfruten de la próxima sesión de educación física? Los materiales que utilizaremos para la siguiente sesión serán dos palos de escoba, cuatro hojas de colores y cinta para marcar en el piso. Les recomiendo que se mantengan hidratados, que practiquen estos juegos en familia, se diviertan juntos y lavarse las manos adecuadamente durante todo el día. Muchas gracias a la maestra Jazmín y al maestro Juan Carlos por habernos asistido en esta sesión. Gracias, Leslie. Siempre es un placer contribuir para participar en estas sesiones tan divertidas. Y a ustedes, estudiantes de secundaria, esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de educación física. Hasta la próxima. ¡Gracias!